Domingo de ramos y de olivos, de júbilo y de bendiciones. Miles de albaceteños participaban en la procesión de las palmas, la primera de la Semana Santa, que recuerda cómo Jesús entraba de manera triunfar en Jerusalén. La procesión le abría el paso a Apóstol Santiago el Mayor, del escultor valenciano José Díez, que era llevado por 18 portadores. También ayer procesionaba la Santísima Virgen del Amparo, del escultor eginero José Zamorano, que llegó a la cofradía de Nuestra Señora del Mayor Dolor en el año 95. Día grande ayer para la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, obra del escultor Enrique Castera Masía, conocida por los albaceteños como La Borriquilla, uno de los pasos más queridos. Cerraba la procesión de las palmas la Virgen de la Paz, una talla anónima de principios del siglo XX y de estilo sevillano. Una procesión que suponía el pistoletazo de salida a los actos de la Semana Santa albaceteña. Gracias. 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 Gracias.